Oh no, oh no, oh yeah, me gusta tu cuerpo, y tu cara en delicado, desde que nos conocimos, no te dejo de pensar Yo iba caminando por la talla De una sirena y de emoción se desmaya Y cuando la veo, veo, yo no lo creo, veo Me dicen conocerte es lo que quiero Yo va a nos ver ya, baila, pasan las rayas, rayas Bailar y conocerte es lo que quiero Yo va a nos ver ya, baila, pasan las rayas, rayas Bailar y conocerte es lo que quiero Muévelo, muevelo, mueve la cintura Nos vamos conociendo y entramos en calentura Muévelo, muevelo, mueve, mueve otra vez Mirando como bailas, no a ti te conoces Y me gusta tu cuerpo, y tu te dañeca Desde que nos conocimos, no te dejo de avisar Muevelo, muevelo, mueve, mueve la cintura Nos estamos conociendo y estamos en calentura Muevelo, muevelo, mueve, mueve otra vez Mirando como bailas, no a ti te conoces Más donde playa, playa, pasar la raya, playa Yo quiero ver lo que está haciendo Más donde playa, playa, pasar la raya, playa Muevelo, mueve, mueve la cintura Muevelo, mueve, mueve, mueve otra vez Muevelo, mueve lo que está haciendo ¡Esto es yo!